Si pudieras pedir un permiso en el trabajo, ¿para qué sería? Un permiso para mejorar la comunicación de mi familia. Un permiso para no sentirme mal por no ver a mis hijos. Un permiso para que mi mujer tenga las mismas oportunidades que yo en que no laboral. Un permiso para mejorar la comunicación familiar y laboral. Un permiso para crear la igualdad. Un permiso para repartir equitativamente la crianza. Un permiso para aprender a cuidar. Un permiso para tener vínculos cercanos con mis hijos. Ese permiso ya existe. Permiso de paternidad. Un permiso con infinidad de motivos para caminar hacia la igualdad.